Dentro de mi corazón Diferente a la luna y al sol Fue en tus ojos que este amor nació Y todo cambió Sus miradas de hiel y de sal Reprochando un amor sin igual Seguiré adelante sin pensar Porque es un amor valiente Al que el resto de la gente envidiará Un amor constante Tan hermoso y desafiante Una gota en el desierto Todo el mundo al descubierto Esto es Nuestro amor valiente Son las miradas de hiel y de sal Reprochando un amor sin igual Seguiré adelante sin pensar Porque es un amor valiente Al que el resto de la gente envidiará Un amor constante Tan hermoso y desafiante Una gota en el desierto Todo el mundo al descubierto Todo el mundo al descubierto Esto es Es un amor valiente Un amor valiente Al que el resto de la gente envidiará Un amor constante Tan hermoso y desafiante Una gota en el desierto Una gota en el desierto Todo el mundo al descubierto Esto es Es un amor valiente Que el resto de la gente envidiará Un amor constante Tan hermoso y desafiante Tan hermoso y desafiante Tan hermoso y desafiante Una gota en el desierto Todo el mundo al descubierto Todo el mundo al descubierto Esto es Nuestro amor valiente Nuestro amor valiente Nuestro amor valiente Nuestro amor valiente Nuestro amor valiente